Con el propósito de contribuir a la ejecución del proyecto de equipamiento del Departamento Médico de la Federación Deportiva del Oro, el gobierno de Japón, a través de su embajada en Ecuador, realizó la donación de 103.049 dólares americanos. Aquí más detalles en la siguiente nota. La Embajada de Japón en el país y la Federación Deportiva del Oro firmaron un contrato de donación de 103.149 dólares, mismo que beneficiará a todos los deportistas federados de la provincia. Un convenio que el gobierno de Japón y nuestra institución, Federación Deportiva del Oro, ha recibido la donación para el equipamiento del área médica en lo que concierne a rehabilitación, equipos y también en lo que es en el área de gimnasio para rehabilitación. Entonces esto para nosotros es algo muy importante, ya que nuestra institución no contaba con este tipo de herramientas. Esto nos va a beneficiar mucho porque ya no tendríamos la dificultad de enviarlos a otra provincia para que se hagan las rehabilitaciones pertinentes. Por otro lado, el galeno de la Federación, doctor José Aroca, manifestó para qué servirán los equipamientos médicos. Todo lo que tiene que ver con la parte de la terapia física, lo que es electroestimulador, magneto, ultrasonido, láser, ondas de choque, para particularizar el tratamiento en la terapia física, en las lesiones deportivas. Aparte de eso, equipos de rehabilitación para recuperar el movimiento de las... en ciertas lesiones en las cuales se inmoviliza y por lo tanto hay que recuperar el movimiento. Y aparte lo que tiene que ver con equipos de gimnasio. Por último, Yumi Katsuta, agregada cultural del gobierno de Japón, manifestó que este no es el único proyecto al que le han brindado su donación. Hemos, por ejemplo, equipado los instrumentos musicales en teatro nacional, los instrumentos de sonidos y luces en la Casa de la Cultura, en Quito, y también hemos prestado la ayuda al Teatro Sucre de Quito. ¡Ah! ¡Mi nombre! Marta Contento, Noticiero TV Oro.